Y con esta canción, homenajeamos a todos los comerciantes de nuestro territorio nacional. Señor Alonso, Silvio O'Jara y la señora Silvita Sánchez. Vamos, Orlando, Willem, Ignacio O'Jara, que nos vamos a cambiar. El trabajo no es afrente, aconseja la juventud, por eso vendo mi fruta, la más rica del Perú. Vendiendo en mi triciclo, yo soy el rey del mercado, vendiendo en mi triciclo, yo soy el rey del mercado. Por eso una pescadera, hay de mis enamorados, por eso una pescadera, hay de mis enamorados. Y nos vamos a la capital de Lima, a la namorina campestre de Pachacabac, a triunfar Wilson Chavarri. Con la linda pescadera hice cambio intercalau, con la linda pescadera hice cambio intercalau. Yo le di mi mango rojo, y ella sus conchas me ha dado, yo le di mi mango rojo, y ella sus conchas me ha dado. Y ni bien le di mi mango, que rico que lo chupó, y ni bien le di mi mango, que rico que lo chupó. Y también mis dos melones, paladitos los comió. Y también mis dos melones, paladitos los comió. Ceviche de conchas negras, traparé en esta ocasión, la pescadera me dijo, mételo todo en limón. Ceviche de conchas negras, traparé en esta ocasión, la pescadera me dijo, zámpalo todo en limón. Ceviche de conchas negras, traparé en esta ocasión, la pescadera me dijo, mételo todo en limón. Ceviche de conchas negras, traparé en esta ocasión, la pescadera me dijo, zámpalo todo en limón. Salud, salud, Manuel y yo de Ríos Cabanillas, de Ríos Cabanillas, de Ríos Cabanillas. Alégrate corazoncito, baila y goza. Ángel Tambo, llega para cantarte, en el norte, centro y sur del Perú, una soña. Ángel Tambo, en producciones musicales Cajamarca, para todo el Perú. En la cama que dormía, también me quedé dormido, en la cama que dormía, también me quedé dormido. Entre sueños me decías, amorcito no te olvido. Entre sueños me decías, amorcito no te olvido, amorcito no te olvido. Era la primera noche, que los dos juntos dormimos. Era la primera noche, que los dos juntos dormimos. Entre caricias y besos, claro que lo amanecimos. Entre caricias y besos, claro que lo amanecimos. Claro que lo amanecimos. Esa locura de amor, es un sueño hecho realidad. Ángel Tambo, y de corazoncito enamorando. Para todas las chicas, de la provincia de Zelandín, de San Marcos, Cajabamba. En la cama que dormía, también me quedé dormido. Entre sueños me decías, amorcito no te olvido. Entre sueños me decías, amorcito no te olvido, amorcito no te olvido. Yo me encontraba dichoso, lleno de fe y alegría. Yo me encontraba dichoso, lleno de fe y alegría. Al entre tu suave cuerpo, tus caricias, vida mía. Tus caricias, vida mía. Eres señor realizado, el que nosotros vivimos. Al entregarte nuestro amor, ahora felices vivimos. Eres señor realizado, el que nosotros vivimos. Al entregarte nuestro amor, ahora felices vivimos. Eres señor realizado, el que nosotros vivimos. Al entregarte nuestro amor, ahora felices vivimos. Eres señor realizado, el que nosotros vivimos. Eres señor realizado, el que nosotros vivimos. Al entregarte nuestro amor, ahora felices vivimos. ¡Esa vueltecita! ¡Cleufe Chamorro! ¡Jorge Rodríguez! ¡Eso, eso! Llegamos a Cocán, con la familia Muñoz Bueno. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a hacer zapamatonta! ¡Dale, dale, con los violines! ¡Cómo suenan esos teclados! ¡Humperto Balán! Melodías que llegan al corazón, el sentimiento de Walter Tambo. Para engrandecer nuestro folclor nacional. ¡Sigue cantando! ¡Sigue componiendo éxitos! ¡Para ti, Perú! Llorando se fue, muy triste se fue. La cholita que en un tiempo fue mi amor. Llorando se fue, muy triste se fue. La cholita que en un tiempo fue mi amor. Yo la abandoné, solo por querer, otra muchachita me dio más amor. Que ella piense en mí, se acuerda de mí, feliz que pasaba juntito a mí. Ahora ya no tiene a quien más querer, sola y triste llora su mal proceder. Llorando, llorando estás, sufriendo por mi amor. Ahora ya no tienes a quien querer, porque todas te han dejado, por ser falso. Llorando se fue, muy triste se fue. La cholita que en un tiempo fue mi amor. La cholita que en un tiempo fue mi amor. Yo la abandoné, solo por querer, otra muchachita que me supo amar. La vida es así, que lo voy a hacer, así es el destino para padecer. Tal vez con la muerte se acabará, este sufrimiento ya no volverá. Salud Tony y General Anjo. Como gozas, como gozas. La vida es así, que lo voy a hacer, así es el destino para padecer. Tal vez con la muerte se acabará, este sufrimiento ya no volverá. Salud Luis y Winston, Alba, en San Marcos, Perú. Vamos, Salida Portal y Rubita Vila, como gozas. Arriba las chalitas, Félix Ríos, en Cajamarca. Salud, Salud. Manuelito Cusquiz y Banda Llergo. Y nos vamos recorriendo todo el Perú. ¡Gilmer Marín! 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 Ahora te toca llorar, como yo que un día lloré Porque ya encontré el amor, la mujer que siempre soñé Porque ya encontré el amor, la mujer que siempre soñé Cholita por orgullosa, yo no te voy a rogar Porque me oyes el camino y me cambias el mirar Yo fui tu primer amor, tú no lo puedes negar Aunque te vayas con él, no me podrás olvidar Cholita por orgullosa, yo no te voy a rogar Porque tú yyes el camino y me cambias el mirar Yo fui tu primer amor, tú no lo puedes negar Aunque te cases con él, no me podrás olvidar Y para todas las ingratas, con mucho cariño Durito San Marcos Y para que lo baile, Humberto Galán y Manuel Jampo Y nos vamos a la casa de Linda Marín Y toda la familia Marín Machuca, Corro Pauca Mar Con cariño para ti, Ninito Dávila Para que lo bailes, para que lo goces Para mis engreídos, Miguel Ángel Carrera y Maybita Carrera Vivo al cielo, veo las estrellas Vivo al cielo, veo las estrellas Y las veo siempre muy bonitas Y las veo siempre muy bonitas Eso me hace que yo la recuerde Eso me hace que yo la recuerde A esa tu linda carita A esa tu linda carita Esos tus labios son tan hermosos Esos tus labios son tan hermosos Son pétalos de una rosita Son pétalos de una rosita Por eso yo sueño besando Por eso yo sueño besando A esa tu hermosa boquita Ay, 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 qué dirás Roger Dávila Nos vamos a Guamaní Y para ti, Elena Bato Nos vamos a Pauca Marca Tu cuerpo tienes formadito Tu cuerpo tienes formadito Cinturita de una hormiguita Cinturita de una hormiguita Te quiero con todo el corazón Te quiero con todo el corazón Te juro, mi linda plaquita Te juro, mi linda plaquita Saltaré, bailo de alegría Sabiendo que tú eres mi vida Te quiero con todo el corazón Te juro, mi linda plaquita Saltaré, bailo de alegría Sabiendo que tú eres mi vida Te quiero con todo el corazón Te juro, mi linda plaquita Saltaré, bailo de alegría Salud muchachos Te quiero con todo el corazón Te juro, mi linda plaquita Saltaré, bailo de alegría Sabiendo que tú eres mi vida Te quiero con todo el corazón Te juro, mi linda plaquita Oye, Josecito Vázquez Y que viva San Miguel de Cajamarca Esto Vamos, vamos, vamos Otra vueltita, otra vueltita Para alegrar tu corazón Chica la voz romántica De Inher Marín Para todo el Perú Siempre con alegría Yo te amaba con el alma Yo te amaba con el alma Pero así me depreciaste Pero así me depreciaste Diciendo que era pobre Diciendo que era pobre Y con otro te marchaste Y con otro te marchaste Los dos brazos que me hiciste Los dos brazos que me hiciste No te lo pude perdonar No te lo pude perdonar Y ahora que tú me casaste Y ahora que tú me casaste Y ahora no empiezas a llamar Y ahora no empiezas a llamar Para esos corazones Y ahora no empiezas a llamar Y ahora no empiezas a llamar Esta es tu inspiración ¡Clinton Mardo! ¡Nos vamos a la quinoa! ¡Está y mermarín! ¡La voz romántica! ¡Para todo el Perú! ¡Para todo el Perú! ¡Y ahora no empiezas a llamar a llamar! ¡Por culpa de mi destino! ¡Ya lo mostró ya se acabó! ¡Ya lo mostró ya se acabó! ¡Y ahora que tú te cansaste! ¡Y ahora que tú te cansaste! Y al solterito quedo yo ¡Y al solterito quedo yo! Espero que seas feliz, aunque no sea conmigo Te alejaré de tu lado, así sería el destino Espero que seas feliz, aunque no sea conmigo Te alejaré de tu lado, libre será tu camino Espero que seas feliz, aunque no sea conmigo Te alejaré de tu lado, así sería el destino Espero que seas feliz, aunque no sea conmigo Te alejaré de tu lado, libre será tu camino Lo importante es la felicidad ¿Qué dices Cajamarquino? ¡Más Octavio! ¡Mánever! ¡Nos vamos allá en Ahuma! Arriba la gente de Oxamarca ¡Y esa vueltecita! ¡A Delicia y Don Miguel Rucas! ¡Por Pío Bamba! ¡Dale, dale! ¡Lleguito Gallardo Manever! ¡Recorriendo por las rutas de Pío Bamba, Cajamarca! ¡Gózalo, gózalo! Con la calidad de Infaproducciones Aquí está la voz, el estilo y sentimiento ¡El único! Lucerito Pío Bambino Con la humildad de siempre Recorriendo los pueblos de Cajamarca El norte Y todo el Perú La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Diversión que no se acaba Diversión que no se acaba Alegría pa' los hombres Alegría pa' los hombres Soy aquella muchachada Soy aquella muchachada A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Yo lo consigo a mi abojo Yo lo consigo a mi abojo Porque después de cosecha Porque después de cosecha Otro viene a mi rastrojo Otro viene a mi rastrojo ¿Qué has dicho, Lucerito Pío Bambino? Después de tu cosecha Que venga cualquiera al rastrojo Tú eres único Como buen jardinero Regando esas flores maravillosas Y siempre Robando corazones Lucerito Pío Bambino De quince años y dieciocho De quince años y dieciocho Yo lo cosecho a mi gusto Yo lo cosecho a mi gusto Y después de nueve meses Y después de nueve meses Empiezan a dar su punto Y empiezan a dar su punto El hambre yo me lo aguanto Ya la sé también igual El amor de una mujer No lo puedo soportar El hambre yo me lo aguanto Ya la sé también igual El amor de una mujer No lo puedo soportar Solo con una No se puede vivir Tiene que haber una para el gusto Y otra para el gasto Y además ¡Oye! ¡Aaah! La cosecha de mujeres Ahora está de moda Sea joven, sea viejo Las mujeres se enamoran La cosecha de mujeres Ahora está de moda Sea joven, sea viejo Las mujeres se enamoran ¡Vamos con esos violines sentimentales! ¡Freddy Fomatanta! ¡Y nos vamos a Paujamarca! ¡Johnny Marijas! Y a bailar a bailar Y a Baira Centurión Y Juanita Machuca Con Cajamarca En Cayencas ¡Isabel Chilón! ¡Vamos con los chilenos! ¡Vamos con los chilenos! ¡Vamos con los chilenos! ¡Vamos con los chilenos! ¡El luceguito piobastino! Y con la caridad única De Guinfaproducciones Con la bendición de Dios, otra vez Florcita de Azucena Y la ocupación musical Dulce Armonía de San Marcos Vamos muchachos, seguimos para adelante Música Cabalieros no más, tengo que alejarme de ti Cabalieros no más, tengo que alejarme de ti Y porque eres interesado, te gusta ser mantenido Y eso no me gusta a mí, y eso no me gusta a mí Cabalieros no más, tengo que olvidarme de ti Cabalieros no más, tengo que olvidarme de ti Y eres que te dé mi casa, incluido con mi lote Y eso no te puedo dar, y eso no te puedo dar Cabalieros no más, cholito Tengo que olvidarme, porque eres interesado Y nada te voy a dar Música Vamos, vamos, vamos Cabalieros no más, yo te pongo punto final Cabalieros no más, yo te pongo punto final Quieres que te dé mi moto, mi carro 4x4 Y eso no te voy a dar, y nada te voy a dar Música Música Sales a la calle muy disfrazado como una ovejita Cuidado que eres lobo viejo Sales a la calle muy disfrazado como una ovejita Cuidado que eres lobo viejo Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres solterito Con las chibolitas, con las quinceañeras, te crees rey de las mujeres Juegas con las gordas, juegas con las flacas, diciendo que eres solterito Con las chibolitas, con las quinceañeras, te crees rey de las mujeres Y para las trece provincias de Cajamarca Vamos Eliseo Chaine, producciones musicales Cajamarca Juegas con las gordas, juegas con las flacas, diciendo que eres solterito Con las chibolitas, con las quinceañeras, te crees rey de las mujeres Juegas con las gordas, juegas con las flacas, diciendo que eres solterito Con las chibolitas, con las quinceañeras, te crees rey de las mujeres ¡Ay, Cholito! ¿Hoy y mañana cuánto será? ¡El tiempo se llegará! ¡Hoy y mañana cuánto será? Pero el día se ha de llegar Que me vaya con otro amor Ya que solo te he de dejar ¡Hoy y mañana cuánto será? Pero el día se ha de llegar Que me vaya con otro amor Jódete corazón, te lastimaron No hay nada que hacer Jódete corazón Piegate corazón Ya te engañaron ¿Qué vas a hacer? Jódete corazón Piegate corazón Te lastimaron No hay nada que hacer Jódete corazón Jódete corazón ¡Ay, no te juegues conmigo, no! ¡El tiempo que te quería a ti! ¡Ahora mismo ya se acabó! Jódete neste año ¡Ay, Cholito! ¡Así se goza Y si es que tu corazoncito piensa en mi Te prometo amor eterno, por Dios que si Y si es que tu corazoncito piensa en mi Y te prometo amor eterno, por Dios que si Ojitos negros de Capulí Ojitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Ojitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Y con esos violines Richard Willey Vamos por más Es, 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 ah Solita quiero vivir, solita para gozar Soltera para amar, soltera para cantar Solita quiero vivir, solita para amar Soltera para gozar, soltera para cantar Solita quiero vivir, para divertirme lo que sea ¡Eso sí! Si tú me quieres, Cholito, aquí estoy Si no me quieres, vidita, ya me voy Si tú me quieres, Cholito, aquí estoy Si no me quieres, vidita, ya me voy ¡Ey! 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 Zapateadito, 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 mi amor ¡Ey! 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 ¡ Gracias por ver el video